El herpetario de Explora Reptilia es el lugar de resguardo y estudio de las serpientes más grande del estado de Hidalgo. Ubicado en el municipio de Mestitlán, su propósito es lograr la preservación de serpientes apoyados de pobladores de las comunidades aledañas con 36 especies distintas. Desde hace seis años mantienen una alianza biólogos con la Unidad de Manejo Ambiental Santana, ubicada en la comunidad de Pilas y Grabadas del municipio de Mestitlán. Por medio de pláticas de sensibilización, expliquen a los visitantes los beneficios en el medio ambiente de las serpientes en lentidad para evitar su depredación, ya que son controladores de plagas y mantienen el equilibrio ecológico. Bueno, tanto generar conciencia para que la gente perciba de otra forma a las serpientes, que no les tenga tanto miedo, que pueda aprender a reconocer a las especies venenosas e inofensivas y también apoyarlos en caso de que hubiera alguna mordedura por serpiente venenosa. De acuerdo a los biólogos, en el estado de Hidalgo existen 89 especies de serpientes, de las cuales solo 14 son venenosas. Sin embargo, el veneno de varias de ellas sirve en la industria farmacéutica. Las serpientes venenosas, por ejemplo, de su veneno podemos obtener medicamentos que benefician la salud humana, de su veneno se obtienen también los antivenenos. Para los pobladores de Mestitlán, el apoyo del herpetario es importante para generar una cultura de la preservación de la flora y fauna de la barranca de la biosfera de Mestitlán. Junto con la CONAM también, obviamente la comunidad, hemos realizado ya muchos trabajos, ellos nos han apoyado muchísimo y gracias a eso hemos podido conformar la primer brigada comunitaria de rescate y conservación de serpientes. El grupo de voluntarios de Explora Reptilia recibe el año anterior el Premio Estatal de la Juventud en la categoría Protección al Medio Ambiente y Protección Animal. Con uno, Luis Erick Ramírez.